¿Qué tal señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Una alegría siempre poder compartir la jornada de la cosa como es en este día. Iniciando una nueva semana. Hoy es 8 de febrero del año 2021. Para una servidora Edith Febles siempre es grato, siempre es un honor. Gracias a la gente que está a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12. Dependiendo por supuesto de su señal de cable. Y a la gente que nos ve a través de las plataformas digitales, particularmente de mi canal de YouTube. Gracias por estar ahí, por suscribirse, por enviar sus comentarios y por participar. Agradezco. Miren ustedes ahí. Recuadro Superior Derecho, se suscriben. Gracias a la gente que lo hace y que comparte con nosotros siempre esta jornada. Debo decir también en mis redes sociales, particularmente a mi cuenta de Twitter y a mi cuenta de Instagram. Hay mucha gente que me escribe. Yo he recibido muchas cartas últimamente de gente que ha sido cancelada de la administración pública, de ciudadanos y ciudadanas que han sido cancelados. A veces hay gente con muchos años. Decirles, primero, la gente que supera los 60 años de edad, que es cancelada de cualquier cargo que tenga en la administración pública o privada, debe saber que tiene derecho a acceder a su fondo de pensiones de manera completa. Después de 60 años te lo dan. Entonces, verifiquen a ver cuál es la situación de ustedes en su fondo de pensiones. Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que están trabajando en entidades públicas o privadas, se supone que están cotizando. Si usted está cotizando una ARS, la gente siempre identifica la ARS, pero la seguridad social son tres pilares. Nosotros no pensamos en otro que no sea la ARS, porque es ese carnet que te permite ir a una emergencia y que no te cobren, internar al niño, internar a la niña, pero en realidad tenemos la ARS, que es el seguro médico de la seguridad social, tenemos los riesgos laborales y tenemos el fondo de pensiones. Y cada una tiene sus normativas y rara vez hacemos uso de ellas. Hay gente que no conoce riesgos laborales, que conoce tampoco, que no reclama. Por ejemplo, si usted es un empleado público-privado y usted tiene su ARS, que tiene régimen contributivo y tiene que fijarse que sea contributivo en razón de que usted esté empleado, usted tiene derecho a muchas cosas. Para mí, el seguro mejor que tenemos nosotros los dominicanos es el seguro médico contributivo de su seguridad social. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque le pone unos topes más altos. Por ejemplo, hay gente que paga un seguro médico y cree que está pagando un seguro médico y paga un seguro médico privado y de inmediato eso se acaba porque te cubre, a veces te cubre 700 mil. Yo conocí un caso esta semana de una familia que le cubre 250 mil como tope y pagan el doble que yo en un seguro médico contributivo de la seguridad social. Entonces, cuando usted es empleado, usted tiene una ARS, hay un catálogo base que todo el mundo tiene que cubrir. Por ejemplo, cáncer o enfermedades que ellos llaman catastróficas, hasta un millón de pesos, por episodio, por tipo de cáncer. Es decir, si alguien tiene un cáncer de pulmón y desarrolla un cáncer de garganta, bueno, pues es por episodio que se lo va a cubrir y la gente no sabe eso. Y es por año. Le cubre una determinada cantidad de medicamentos, es poco, pero no sé si andan por los 3 mil pesos, pero usted lo tiene ahí. Le cubre 100% de su emergencia. Si usted va a una emergencia de una clínica privada que tiene acuerdos con esa ARS, porque vamos a recordar, hay clínicas y hay médicos que no le reciben. Tiene montos, si yo estoy interna, pues tiene unos montos que son los contrapartidas. Entonces, si excede la cantidad y el seguro, y me cobran eso en la clínica, y el seguro admitió eso, el seguro me lo tiene que devolver el dinero. Entonces, averigüen siempre y llamen a su seguro si tienen alguien interno. Entonces, para mí lo más importante es que me da la posibilidad de yo asegurar a mi abuelo, de asegurar a mi padre, a mi madre. O sea, eso es muy importante, asegurar a las personas mayores. Los seguros médicos están hechos para personas que están sanas y para personas que son jóvenes. Excluye mucho, después que usted tiene 60 años, usted casi no encuentra un seguro médico. Usted va con su seguro, con su cuarto, y le dicen que no, porque saben que ya las posibilidades de enfermarse son más, y ellos quieren gente sana. Entonces, la seguridad social obliga a que nuestros padres, no importa la edad, porque tener 100 años, tienen derecho a ese carnet del seguro. Eso es una conquista y eso es bueno. Entonces, familiarícese cuáles son las entidades que le aprueban, cuáles son las clínicas que tienen contratos con esa ARS para que usted vaya. Recuerde que si usted está en una ARS y le falla, usted tiene derecho a mudarse de ARS una vez al año. Es decir, a mí no me gusta esta ARS porque me hicieron un marete o porque les cuesta demasiado trabajo autorizarme un procedimiento o por la razón que sea, yo me mudo de ARS y que eso no me lo elige mi empleador. Porque hay gente que entra a una empresa y entonces en la empresa tiene un acuerdo, del tipo que sea, con una ARS. Y cuando usted viene a ver, usted está asegurado. No, lo primero que cuando te contrasta, tú le dices, mire señor, mi ARS es ARS tal, yo quiero seguir ahí. Y eso te lo respetan porque eso es el activo de la persona, no dejen que le elijan su ARS. Y usted puede ser mensajero de una empresa y usted quiere cambiarse, usted se puede cambiar para otra ARS y usted tiene eso un año para hacerlo. Y entonces le cubre ese tipo de cosas que yo le digo que generalmente no te cubre fácilmente ningún seguro privado. Para mí es el mejor seguro por esas garantías y realmente la gente desconoce muchas posibilidades que tiene que poner. Por ejemplo, hay ARS que tienen salud preventiva y que si una persona se medica para la presión arterial, le dan los medicamentos, pero ellos no lo informan. La salud preventiva de su ARS, usted verifica, mire usted, ¿cuál es el programa de salud preventiva que ustedes tienen? Las vacunas, los medicamentos de presión arterial y la gente no sabe porque no lo dicen para que no vaya mucha gente a pedir, para que entre menos gente salga mejor. Es así, se maneja con mucho desconocimiento. Así que por eso yo siempre recomiendo estas cosas, para que, oye, vamos a mejorar nuestro sistema de información con eso. Eso es la ARS. En cuanto a riesgos laborales, cuántas cosas que no sabe la gente. Yo siempre les menciono al caso, yo fui a San Pedro Macorís, tenía un pariente que había tenido un accidente grave y llego al hospital Antonio Musa de San Pedro Macorís. Cuando entro, en la habitación había varios pacientes. Uno de los pacientes estaba al lado y era un joven que estaba en muy mal estado. Estamos hablando de un Musa en reconstrucción, donde las unidades de cuidados intensivos prácticamente que están en una sala común. Muchos problemas en ese momento. Estamos hablando de hace casi dos años. Todavía siguen los problemas, eso no se ha terminado. Y de repente, al rato ya, para hace rato estoy ahí con lo que yo iba a hacer. Me encuentro al papá del joven que estaba y me dice, mire, yo soy el papá del paciente al lado donde usted estaba. ¿Así qué le pasa? Bueno, yo estoy haciendo una colecta para llevar a mi hijo para la capital. Mi hijo está muy mal y no sé qué. Le digo, ¿y qué le pasó a su hijo? Ah, no, él tuvo un accidente, no sé cuánto. Y se me ocurrió preguntarle, ¿y cómo fue ese accidente? Bueno, él chocó y eso. ¿Y de dónde iba él o para dónde venía? No, él salió de su trabajo. O sea, él iba de su trabajo. ¿Era en gestión? Sí, sí, iba de su trabajo para otra oficina del mismo trabajo. Le digo, eso se llama riesgos laborales. ¿Su hijo tiene seguro? ¿Seguro? Sí, seguro. Tiene una ARS. Si usted me la puede mostrar, me muestra, régimen contributivo. Le digo, señor, su hijo tiene riesgos laborales. ¿Cómo usted se va a poner a hacer colecta? Eso está cubierto 100%. O sea, cuando tienes un accidente que es de camino a tu trabajo, saliste de tu trabajo, te cubre el 100% y te pueden dar la medicación en el mejor hospital o el mejor centro, la mejor clínica del Distrito Nacional. Tienes derecho a eso. Entonces, ¿qué debe ser? Yo le digo, bueno, comuníquese con la oficina de recursos humanos de su empresa, si no directamente con riesgos laborales, pero la oficina de recursos humanos debería estar al día. Lo idóneo sería que si un empleador ve que su empleado ha tenido un accidente laboral, le llame y le diga, mira, el accidente, eso está cubierto por riesgos laborales, te estamos gestionando. Es como parte de un servicio que hace que la vida de la gente mejore, pero sabemos que eso muchas veces no ocurre. Pero yo les invito a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se informen en ese sentido, porque usted tiene derecho a eso. Eso en cuanto a riesgos laborales, es decir, hemos pasado dos patas. Primero tenemos la de la salud, tenemos la de riesgos laborales y tenemos el fondo de pensiones, que de ahí hay un dinero. Entonces, cuando usted lo votan del trabajo y usted tiene 20 años, más de 20 años trabajando, usted tiene un dinero acumulado, usted tiene derecho a una pensión, averigüe sus fondos de pensiones. La gente haga uso de la DIDA. Yo la verdad es que esperaría que la DIDA hiciera una gestión de mayor información a los ciudadanos, porque la DIDA como que se dedica más a pelear. O sea, sigue un caso y va y lo discute, pero aquí falta mucha información. Y parte del signo de este tiempo debería ser, yo me extraña mucho que las redes sociales no sean debidamente utilizadas para darle la información a la gente. Pero tenemos que socializar y tenemos que informar y tenemos que que la gente sepa. Entonces, hay algunas personas que me han escrito, sobre todo, ¿a quién le duele más que lo voten de un empleo? Hay gente que te dice, yo duré 25 años trabajando ahí. Y eso es una cosa, yo sé, eso duele, porque la gente llega a sentirse como parte de un proyecto. Y dice, yo soy parte de ese proceso, he vivido tantas cosas, vives las etapas duras de las empresas, de las instituciones o de la institución pública, y llega un momento que piensas que no te va a pasar, pero el que alquila no es dueño. Decía mi padre, el que alquila no es dueño. Un trabajo, usted no es la dueña, usted no es el dueño, viene un día un cambio, incluso en las empresas privadas. Eso es así. Siempre, y en las empresas privadas, por ejemplo, y en la pública también, pero más en las privadas, yo siempre he pensado que un minuto del dueño, ellos quieren darle más valor que una hora del trabajador. Es decir, si tú no eres dueño y tú llegas un día, 10 minutos más tarde, van a ver mil ojos mirándote y diciéndote, oye, si llego tarde y reportando, y el chisme y la... Y te llaman de recursos humanos. Tú te vas cinco horas más tarde y nadie te llama para decirte muchas gracias, ¿qué es esto? Te quedaste cinco horas, mira, pasa, que te vamos a retribuir de tal manera. No, el trabajador es un esclavo. Se concibe de ese modo. O sea, nadie reconoce que ese empleado, al que usted le está reclamando hoy cinco minutos, ayer se fue una hora más tarde, y debería de tener, bueno, sí, es verdad, hoy llegó 10 minutos más tarde, ayer se fue una hora, ¿qué te pasó? Y conversar con la gente, eso casi... Porque el trabajo, y sobre todo en estas circunstancias en las que vamos a tener precariedades económicas, lo ven como que es un regalo. El trabajo se estima como algo que es que te regalaron esa chance. Y ciertamente hay un problema, que las carencias laborales, las pocas oportunidades, hacen que haya mucha gente esperando por el mismo trabajo. Y entonces llegan y dicen, ah, no, no, pero si tú no quieres no te apures, que afuera hay cinco que están esperando. Y a mí particularmente me llama siempre la atención y me genera esa empatía aquellas personas que tienen muchos años y que me están escribiendo por Twitter o que me escriben directamente a Instagram o que de alguna manera dicen, Edith, ¿por qué usted no habla de eso? Diga de tal empresa, de tal institución. Yo veo que es una cuestión que se generaliza mucho porque hay un cambio de gobierno, están cambiando mucha gente, sale mucha gente. Hay gente que obviamente son procesos que se producen y vamos a encontrar muchos casos como eso. Entonces, verifiquen, verifiquen, por favor, verifiquen su fondo de pensiones. Vayan a la DIDA y verifiquen qué les toca. Pero bueno, el fondo de pensiones, de hecho, las pensiones de los trabajadores, hay una entidad para darle, que es la de fondo de pensiones, o sea, que tiene que darle la información de lo que a usted le toca. Incluso hay una calculadora que se llama Calcula tu pensión. Y usted pone cuánto usted integra, cuánto es su salario, cuánto tiempo lleva trabajando, y le dice. Y usted verificar. Y nadie busca su cuenta. Busquen su cuenta, dónde la tiene. Eso es muy importante. Eso es muy importante. La otra cosa que le voy a pedir que verifiquen es con qué entidades tiene acuerdo su ARS. Para si usted, por ejemplo, usted tiene, y yo eso lo sabía, con mi padre lo tenía claro. Y con respecto a mí, bueno, yo no sé cuáles, no. Pero yo sí sé cuáles sí que yo voy. Cuáles sí que yo voy. Es decir, tengo identificada esa emergencia, que ocurra cualquier cosa, y esa emergencia me atiende bien. O sea, y ahí no hay problema, ni me van a discutir. Tengo mi carnet, y eso ya está confirmado, que pague el 100% ahí. Entonces, verifiquen su, verifiquenlo ahora que están sanos, verifiquenlo por si pasa algo. Decir, déjame ver, ¿cuáles son los centros médicos y clínicos? Le dan a uno a veces un catálogo que uno no lee. Pero usted mismo puede llamar y verificar. Y si es un plan básico, ya ustedes saben que tiene una cobertura garantizada. Pero si es privado, verifique hasta cuánto, que le cubre, que le cubre un accidente, que le cubre una enfermedad, ¿qué le cubre en el COVID? Por ejemplo, ¿qué me cubre en el COVID y dónde? Y si es plan básico, muchas clínicas y hospitales cubren el COVID 100%, y no son de las peores, déjenme decirle. Entonces, voy a entrar, pregunto, verifico con mi ARS, verifico directo, y que me lo den por escrito, si es posible, para que después no se hagan los locos y me digan que no. Pero yo estoy viendo muchas familias prácticamente quebradas ahora, familias muy afectadas económicamente, que le muere un pariente y le están pasando facturas de un millón y medio de pesos, oíganme bien, por COVID, con el pariente muerto. Un millón y medio de pesos, un millón de pesos, 800 mil pesos, 700 mil pesos, 500 mil pesos. Estoy viendo a mucha gente que está viviendo eso y me preocupa. Yo quiero que socialicemos eso y lo hablemos, porque tenemos derecho. A veces, la diferencia es nada más que en vez de una clínica yo esté en otra. Y la otra es lo mismo, o a veces es igual o es mejor. Entonces, vamos a verificar eso. Porque además también los centros públicos, hay algunos muy especializados, que te brindan el mismo servicio y tienen esas garantías. Dígame usted, Secanot, ¿quién puede envidiar a alguien aquí a Secanot para el tratamiento de COVID que tiene 36 camas de intensivos? Bueno, pues vamos a verificar para que no vivan esa situación. Pero hay muchas familias que están en la quiebra casi. Estoy viendo, y esto sí que vi una señora y me preocupó de una clínica importante del centro de la ciudad que ocurrió lo siguiente. Y es que la señora estaba ingresada por COVID y uno de los médicos le llamó aparte y le dijo que ya su factura iba por 200 mil pesos. Ella le dijo, ¿cómo? 200 mil. Y ella me lo decía, si me hubiese dicho 50, 40, quizás yo lo pago, 200. Yo le dije, no, no, eso lo vamos a pelear. Cuando llamó a Suárez le dije, no, es que no. ¿Saben cuánto le tocaba a ese médico y a los demás que fueron? A cada uno 8 mil pesos. Eso es estafa pura y dura. Entonces, no se le deja estafar. Nunca se paga, la cuenta se paga junta y se paga al salir de la clínica, se pasa, pero no pague esa cuenta a los locos. Usted reperifica, pregunta que usted usó, si tiene duda, llame a su ERS, haga esa gestión. Y le estoy comentando esto porque estamos en tiempo de pandemia y yo sé que hay muchas carencias en esos términos informativos. Vale la pena, vale la pena, en vez de estar atendiendo asuntos ajenos de artistas y de qué sé yo quién y de cómo habla y de quién paga un famoso que le da la pensión al hijo, por tanto, atienda a la suya, que es el importante, la suya y la de su familia, saber, y todo el mundo debería saber cuánto yo tengo del fondo de pensiones, cuándo me toca, cuáles son las condiciones. Si usted empezó ya tarde y tiene más de los 60 años, verifique, haga la pregunta y quizá le toque su dinero de una vez. Así que nada, voy a ir a la pausa. Cuando regrese, tengo mucha información en el día de hoy. Tenemos que en Santo Domingo Oeste los regidores, Antagracia Salazar utilizaba una frase que me parece excelente, dice, ¿regidores o vividores? ¿Ustedes qué opinan? ¿Vividores o reidores? Vividores, ¿verdad? Se aumentaron su salario, ellos cobran un dineral, pues hay uno de los regidores que está cuestionando eso y hoy estará en este programa. Voy a hablar con él para que me cuente cómo ha sido todo eso. Además, tenemos un funcionario interrogado, toca turno hoy, un exfuncionario del gobierno, pasado, que también le tengo detalles sobre ese caso. Así que hago el cambio y regreso de una vez.